Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa, en este caso, hablando de que ha salido a la luz un documento el cual evidencia un plan de desestabilización contra la hermana República de Venezuela, así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, Eva Gollinger, que es esa periodista magnífica, periodista estadounidense, venezolana, doble nacionalidad, en su programa en Rusia Today, presentaba un documento interno titulado Plan Estratégico Venezolano, firmado, que sería una especie de resumen de un plan de desestabilización de Venezuela, con una serie de puntos que, bueno, los conocemos bien porque en los últimos meses, en el último año, lo hemos visto en diferentes informaciones, sobre todo de medios alternativos acerca de sucesos que han ido ocurriendo en Venezuela, desde sabotajes eléctricos hasta actos de desestabilización en acaparamiento de productos de primera necesidad, con desabastecimiento, etcétera, etcétera. Es un documento que lo firma la empresa norteamericana FTI Consulting con la Fundación Internacionalismo Democrático, en la cual está el conocido expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, que sería un poco la cabeza pensante o malpensante de todo esto, y el Centro de Pensamiento Primero Colombia, es decir, dos organizaciones de la derecha colombiana con un grupo de pensamiento, un think tank norteamericano, una empresa consulting, digamos, que trabaja en todo tipo de, digamos, de acciones de desestabilización o de inteligencia en América Latina. Leemos en este documento que, bueno, pues una serie de acciones a realizar en los 185 días próximos. Esto se firma el 13 de junio, es decir, estaríamos hablando los días que quedan hasta las elecciones municipales que se van a celebrar en diciembre en Venezuela. Es decir, estaríamos hablando de todo un plan de desestabilización precisamente para condicionar las próximas elecciones de Venezuela. Recordemos que en las últimas elecciones presidenciales el resultado fue sumamente ajustado y la oposición, a través de una serie de una estrategia agresiva, pues pretende ganar estas elecciones o sencillamente desestabilizar, digamos, el orden legal del país. Y leemos cosas como que dentro de las acciones hay que mantener e incrementar los sabotajes que afecten a los servicios a la población, particularmente el sistema eléctrico. Crear situaciones de crisis en las calles que faciliten la intervención norteamericana y de fuerzas de la OTAN con el apoyo del gobierno de Colombia. O mantener e incrementar las campañas contra la injerencia cubana para afectar a las principales misiones sociales y restarle apoyo al gobierno. Bueno, hay muchas otras acciones, muchas otras iniciativas dentro de una especie de estrategia general de desestabilización, pero que de alguna manera, bueno, pues corroborarían como detrás de todo lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos meses, pues existe un plan bien trenzado por diferentes grupos de poder de la derecha latinoamericana con apoyo de Estados Unidos. Disculpen. Bueno, una vez más estamos en presencia de un plan o planes desestabilizadores hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela y al pueblo patriota bolivariano venezolano. Detrás de este plan, como siempre, está Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos está, digamos, el laboratorio que diseña estos planes subvencibles y desestabilizadores. Una pieza importante de este plan desestabilizador que impulsa a Estados Unidos, disculpen, es el expresidente venezolano Álvaro Uribe, el colombiano Álvaro Uribe. Y entonces, y hablan así como con total impudicia y cinismo, es que estos planes tienen como objetivo y la función fundamental es devolver a Venezuela la verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14 años. O sea, no cabe más impudicia, ¿no?, de estas personas y de todo este andamiaje que han constituido para socavar precisamente la independencia, la soberanía, la dignidad del pueblo bolivariano venezolano. Y entonces, o sea, los sabotajes, sobre todo al sector eléctrico, que haya descontento popular, de acaparamiento para que haya desabastecimiento y se incremente ese descontento. También hay acciones psicológicas, porque hay dentro de este aparato y dentro de estos planes un programa, un proyecto de, digamos, de trabajo psicológico contra la población precisamente para provocar una decepción, frustración y que finalmente se sumen a los proyectos de los opositores. Todo tiene como objetivo tratar de desgastar al gobierno bolivariano y que no, o sea, alterar o provocar un ascenso de las fuerzas opositoras y por tanto la derrota de las fuerzas revolucionarias bolivarianas en las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre. O sea, es el plan casi muy similar a otros que ha impulsado el imperialismo norteamericano en países que construyen alternativas políticas de desarrollo social y económico diferente al pensamiento dominante que es el neoliberalismo, el desarrollo del capitalismo, etc. Y, lógicamente, el pueblo bolivariano revolucionario de Venezuela ya desde hace 14 años ha dicho que no y ha derrotado una y otra vez estas pretensiones de la oligarquía venezolana siempre unidas como en un cordón umbilical, como el feto a la madre, en este caso, al imperialismo norteamericano de Estados Unidos. Las administraciones de Estados Unidos, como han hecho con Cuba y otros países que no son, digamos, que no llevan adelante un desarrollo, una línea política de acuerdo a sus intereses, pues está una y otra vez alentando, promocionando, organizando estos planes y, lógicamente, en el caso de Venezuela, la República Bolivariana es un país esencial, crucial en la política de Estados Unidos en la región y también crucial y esencial en la política de los pueblos latinoamericanos y caribeños de desarrollo y de integración y lograr esa patria grande que soñaron los libertadores, que tengan una identidad propia, una unidad y que pueda avanzar soberanamente, libremente, sin la tutela, sin el dominio de Estados Unidos. Hay otros datos que se mencionan, otras acciones que se mencionan dentro de este plan estratégico de desestabilización del gobierno bolivariano. Estamos hablando de contactar con grupos de militares en activo y también en retiro, incluso, dice, ya identificados, para ampliar la campaña dirigida a desprestigiar al gobierno de Venezuela. Y también menciona, bueno, el apoyo a, tanto a lo que se denominan los perseguidos políticos de Venezuela en el exilio, es decir, aquello que conformaría una especie de exilio de alto standing, ¿no?, de venezolano en Miami, por ejemplo, que también está organizado, que tiene sus propias organizaciones de la derecha venezolana e incluso menciona la colaboración con la Fundación Nacional Cubanoamericana, es decir, con la extrema derecha de origen cubano afincada en Miami. Es decir, todos los ingredientes para unir a una serie de factores, todos ellos con una ideología bien clara, que es la imposición, el mantenimiento o la restauración del capitalismo en estado puro, en este caso en Venezuela, y la recuperación del control sobre los recursos estratégicos del país, que han pasado en los últimos años a, precisamente, a ser controlados por las fuerzas populares y por el propio Estado, como es el petróleo, etcétera, etcétera. Aquí en esto hay una corriente claramente fascista, cuando se habla de provocar violencia, que no importa que haya muertos, es decir, que a toda esta fauna reaccionaria derechista, a toda esta inmundicia, no le importa el pueblo venezolano. O sea, son tan sinvergüenza que hablan descaradamente, claramente, que lo que quieren es eso, o sea, que haya un caos, que haya muertos incluso, y, lógicamente, un desorden, una anarquía, el pueblo ya cansado, desgastado, y esto provocaría la intervención de los Estados Unidos. Yo voy a mencionar nada más cuando, o sea, tres nombres. Este plan estratégico fue redactado, la fecha de redacción fue el 13 de junio de este año, 2013, y aquí, representante de, bueno, de este bodrio que han hecho, que es este plan para desestabilizar y derrotar la revolución bolivariana, pues, estaba María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Avelado, el experto en guerra psicológica JJ Rendón, y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, es decir, la USAI para América Latina, Mark Fierstein. Es decir, y todos sabemos que la USAI es una tapadera a la CIA, es decir, se han unido una serie de fuerzas reaccionarias contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Yo consideramos que las fuerzas bolivarianas, las fuerzas revolucionarias se impondrán una vez más a toda esta patraña, a toda esta agresión de los más reaccionarios, los más putrefactos de la derecha internacional y que impulsa, lógicamente, Estados Unidos.